Hola, muy buenos días. Hoy en la aventura del saber les vamos a hablar de una plataforma capaz de mejorar la competencia matemática de sus usuarios utilizando sólo 15 minutos al día. Veremos un avance de los amantes pasajeros, la esperada nueva película de Pedro Almodóvar y además tendremos un poco de música en directo y la propuesta de un poeta visual muy interesante. Empezamos. Nuestra primera parada de este jueves tiene que ver con una celebración. Se cumplen 200 años de la primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm y por ese motivo la Fundación Canal ha preparado una gran exposición que estará abierta al público hasta el 14 de abril. Luis García nos va a contar algunos detalles más. Hola Luis, buenos días. 15 minutos diarios frente al ordenador pueden ser suficientes para mejorar los resultados en matemáticas. Esto es lo que defienden nuestros siguientes invitados, Daniel González de Vega y Javier Arroyo, los fundadores de Smartic, una plataforma online que hoy queremos conocer mejor para ver dónde está la clave de su éxito. Hay un proyecto de carreras profesionales, un economista, un ingeniero que deciden sacar adelante este proyecto. ¿Y cómo es Smartic? ¿Cómo podemos definir, explicarle a la gente que nunca ha oído hablar de una plataforma online de este tipo qué es? ¿Para qué sirve? Un proyecto que ahora mismo está en expansión, que aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está en tres colegios públicos. ¿Se ha llegado a este punto después de año y medio más o menos de trabajo, después de que hicierais un test, en el que participaron mil niños, ¿no? Fue un proyecto piloto, podemos decir. Sí, efectivamente, hicimos un piloto. El 70 mejoró su nota en la asignatura de matemáticas. ¿De alta es fácil? ¿Qué se empieza? ¿Por seleccionar el rango de edad en el que nos movemos? ¿Cómo es un poco el proceso? Ya se... Seguimiento constante, ¿no? Muy cercano. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales que tiene Smartic, entre otras plataformas, que a priori nos puedan parecer parecidas? Pues específicamente lo que necesita. De hecho, lo vemos en el piloto que estamos haciendo con la Comunidad de Madrid. Tú puedes tener 25 alumnos en una clase, a niños con necesidades de refuerzo, a niños que van con la media, digamos, de evolución de la clase, o a niños especialmente capaces. Cada niño está haciendo, trabajando en contenido que se adapta absolutamente a su capacidad. Pues usándolas en, como se está haciendo en el piloto de la Comunidad de Madrid, en tabletas todos los días, se consiguen eficacias de aprendizaje muy, muy altas. Y Javier, antes decías que uno de los datos que obtuvisteis de aquel piloto sobre mil niños, era que muchos mejoraban sus resultados en otras asignaturas. ¿Qué capacidades se trabajan, más allá de lo relacionado con la matemática? ¿Hablamos de enseñanzas que tienen que ver más con lo personal, con la formación humana, digamos? Queremos que el niño aprenda a pensar, más allá de... ¿Un modelo que solo sirve para implantarse en colegios? ¿O que yo puedo, como usuario individual, inscribirme en vuestra plataforma y hacer que mi hijo en casa haga los mismos pasos? ¿Que se evalúe su nivel y vaya haciendo ejercicios en casa? Las dos cosas. De hecho, la mayoría de nuestros alumnos son de esta segunda opción que comentas. Irme deprisa porque no nos queda casi tiempo. Es muy caro subirse a este tren de Smartic. A los dos y mucha suerte con él. Y hablamos ahora de arqueología. Es la propuesta que les hacemos desde la serie El túnel del tiempo, que en el capítulo de hoy nos muestra la evolución de la prehistoria en Galicia. Vamos a hacer especial hincapié en la llamada arqueología del paisaje. Vamos a ver, por ejemplo, qué son los petroglifos, los grabados rupestres al aire libre. ¿Conocen los de Campo Lameiro, en la provincia de Pontevedra? Varios expertos nos los han querido enseñar.